Hola a todos, les habla Diana y hoy en este video vamos a ver cómo interpretar la llama de una vela. Como todos bien sabemos, las velas son uno de los elementos más usados en los actos mágicos, como parte integrante del acto en sí o como creadora de un ambiente especial, pero además pueden leerse e interpretarse. La lectura de las velas, al igual que otras técnicas de adivinación, arrojan una respuesta directa, sirven como orientación o como indicador sobre cualquier consulta que se le realiza. Por ejemplo, si enciendes una vela sobre la que realizas una petición, los diferentes elementos de la vela, como el humo, la mecha, la cera o la llama, pueden darte una respuesta. También puedes interpretar las velas que has usado en un ritual. Así, en hechizos y peticiones, las velas usadas en él pueden ser indicativas del éxito o el fracaso del conjuro. Son el único elemento que pueden aportar algún indicio del resultado. Pero pese a todas sus propiedades, las velas por sí mismas no son mágicas. Hay que infundirles el espíritu propio o energía de la persona que las manipula. Tienen que quedar impregnadas de la fe y la mente positiva de quien las va a usar. Sin eso, de poco pueden servir. Las velas ayudan a aflorar cualidades que están en tu interior, equilibrando con ellas tus defectos y así sacando tu lado más espiritual. Las velas te ayudarán a proteger a los demás y a ti mismo de malos pensamientos, envidias y energías negativas. Tienen su propio lenguaje y por su forma de arder, pueden indicarte lo que va a ocurrir. Interpretar la llama es solo una forma de leer una vela. Y es que existen diferentes elementos, además de la llama, que pueden interpretarse. Su lectura te indicará si el resultado del ritual realizado será exitoso, rápido, con obstáculos o si no funcionará. Los elementos que debes tener en cuenta a la hora de leer una vela son la acera, la llama, el humo, los sonidos, la mecha y los restos que quedan cuando la vela sea consumido. Hay que tener en cuenta cómo gotea la acera de la vela o si no lo hace. También hay que valorar cómo es la llama, si es fuerte, débil, si se mueve, su color, etc. El humo que desprende una vela puede ser claro u oscuro, denso, ligero o puede no haber humo. Cada tipo de humo indicará diferentes cosas, por lo que tendrás que fijarte en él cuando leas una vela. También si se producen crujidos, estallidos, siseos o nada cuando la vela está ardiendo. Al igual que los restos de la cera que quedan al consumirse la vela. En este caso tendrás que analizar las figuras que se formen, los símbolos, los halos, etc. Como vemos, los elementos a analizar de una vela son numerosos, pero hoy nos centraremos en cómo interpretar los diferentes aspectos de la llama. Para leer correctamente la llama de una vela, deberás observarla sin que exista ninguna otra luz prendida. Enciéndela en un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Para asegurarte de que su comportamiento no se debe a causas físicas, como una corriente de aire, enciende velas más. Aunque no participarán en el ritual, servirán para iluminarte y para comprobar que no existen elementos perturbadores. Si por ejemplo, las llamas de todas las velas flamean, posiblemente hay una corriente de aire. Si lo hace únicamente la vela del ritual, es porque intenta comunicarte algo. Cuando hayas encendido las velas, concéntrate, respira hondo y formula la pregunta que quieras. Después, durante unos minutos, piensa en lo que has pedido y en cómo te afectaría conseguirlo. Hecho esto, ya podrás interpretar la llama de la vela y los otros elementos para obtener una respuesta. Recuerda que si la vela se apaga sin intervención externa, es porque no es el mejor momento para realizar el ritual. Es mejor esperar. Si la llama de la vela es fuerte, indica que la fe que tienes en conseguir lo que has pedido, tiene un gran alcance y que estás en camino de conseguirlo. Si además de fuerte, es constante y muy brillante, significa que conseguirás lo que te propones. Lo mismo si la llama es brillante y se consume rápidamente. Por el contrario, si la llama es débil, tu ritual tiene pocas esperanzas porque tú misma no crees en él. También puede indicar que habrás de enfrentarte a dificultades para conseguirlo, por lo que se producirán retrasos. Cuando una llama débil se consume lentamente, es porque el hechizo está trabajando en contra de alguna oposición. Si además de débil, una llama es tenue, es porque hay presentes espíritus impuros o perturbadores. Para interpretar la llama de una vela correctamente, también debes atender a su movimiento. Si la llama que intentas leer se mueve hacia la izquierda, indicará que no conseguirás tu propósito porque hace referencia a contrariedades, adversidad y desánimo. Si se mueve hacia la derecha, indicará cambios positivos, reconciliaciones en el amor, mejoras en la salud y la economía. Es como un sí de respuesta a tu pregunta. La llama puede también moverse en zig zag. En este caso, te estará indicando que debes ser prudente, sobre todo en tu relación con los demás. Pueden surgir enemigos y falta de apoyo. En el caso de que la llama se mueva en forma de espiral, significará que tu hechizo está funcionando. Si has hecho una pregunta a la vela, la respuesta es afirmativa. Eso siempre y cuando la llama forme una espiral, pero sin cambiar de tamaño. La intensidad de una llama podrá tenerse en cuenta siempre que no sea resultado de un agente externo que interfiera, como una corriente de aire o un movimiento brusco. Cuando se produce un aumento de la luminosidad, es porque hay fuerzas presentes que advierten de los peligros de malos consejos y personas tóxicas. Es mejor replantearse la situación. Si la llama aumenta, pero rápidamente disminuye hasta casi apagarse, es porque existe resistencia a lo que solicitas. Por ejemplo, si estás haciendo un hechizo para romper un trabajo y la persona que lo ha lanzado es fuerte, tu hechizo deberá enfrentarse al suyo. También puede ser que tú mismo o la persona para la que realizas el ritual, inconscientemente se esté oponiendo a ese conjuro. Además, es símbolo de situaciones delicadas y altibajos. La llama que tiene poca intensidad y de repente se eleva, indica un golpe de suerte para el consultante. Mejoras en todos los aspectos, sobre todo en el trabajo y el amor. También tendremos que fijarnos en los diversos colores que pueda tener la llama de la vela. Eso sí, asegúrate que la vela no lleve ningún colorante o aceite que afecte al color de su llama. Las llamas azuladas son de buen augurio. Indican que la persona a la que diriges el ritual está recibiendo tu mensaje. Las amarillas son de mal augurio porque simbolizan la falta de energía. El objetivo será difícil de conseguir porque habrá demoras y oposición. También señala que existe poca convicción por parte del oficiante. Si la llama es de color rojo brillante, los resultados de tu conjuro serán inmediatos. Una llama blanca indica que las fuerzas invocadas acuden en tu ayuda. Por su parte, las llamas multicolores o irisadas son muy positivas. Indican respuestas afirmativas y consecución de lo que se solicita. Gregorianos y gregorianas, muchas gracias a todos por su atención a este video. Aquí en pantalla están los únicos y verdaderos datos de doña Gregoria. Su único correo es videntegregoria.gmail.com Ella no tiene ninguna red social y jamás cobra por su ayuda. Únicamente acepta donaciones totalmente libres y voluntarias. Muchas bendiciones para todos.